La directora departamental de salud confirmó los días y horarios para la atención de aquellas personas que no deseen ser donantes de órganos. Estas deberán completar un formulario que se entregará en la oficina de la Dirección Departamental de Salud. Son los lunes, miércoles y viernes de 14 a 16 horas y es bueno aclarar que es no solo para aquellas personas que no quieran donar, que no quieran ser donantes, sino aquellas que quieren donar parcialmente los órganos. Entonces pueden también venir aquellas personas que decidan donar alguno de sus órganos. ¿Tienen que traer cédula de identidad? ¿Qué otro documento? Ser mayor de edad y traer cédula de identidad y rellenar el formulario que se estaría enviando al Instituto Nacional en el Hospital de Clínica. ¿Al momento cuántas personas no quieren ser donantes? Han venido unas ocho personas, son ya mayores y bueno, han sido esos. ¿Cómo se sabe, por ejemplo, un donante de Artías tiene un incidente en Montevideo que no es donante? ¿Hay alguna red? ¿Está computarizado? Ah, sí, por supuesto. Eso nosotros tenemos que enviarlo en el momento que lo hacemos se envía por fax y después tenemos 48 horas para mandarlo por correo, correo, por la oficina de correo. Justamente, y también por correo electrónico porque justamente se produce un accidente y hay que identificar inmediatamente a esa persona si es donante o no. ¿Habrá alguna campaña de información a las personas que de repente no saben o no se enteran por la prensa de que tienen que rellenar un formulario si no quieren ser donantes? Sí, eso también se les ha pedido a los prestadores de salud que a sus usuarios se les haga saber de que existe esta instancia.